J.C. Remix Te amo Te he recorrido todo el mundo, es así Para buscar una chica que me haga feliz He recorrido de norte a sur Pero nunca encontré una chica como tú He buscado tu amor Por todo el mundo te busqué En cada espacio yo me iré Hasta que al fin te encontré Y en todas las esquinas de mi vida que miré Había una pues ninguna me dio lo que me diste Sé que yo estoy enamorado Pero si estoy bien seguro Como tu amor ninguno Porque cada vez que te miro Yo siento el corazón Que se me sale soy un desastre Y un loco por tu amor Tú eres sola en un millón Tú eres, eres lo mejor ¿Qué ha pasado en mí? ¿Qué ha pasado en mí? Seguro que sí No hay nada mejor No hay nada mejor No hay nada mejor Porque el amor Tú no eres nada normal No te importa si tengo dinero Porque tú eres independiente Eso me gusta de ti Eso me gusta de ti Es que tú no necesitas nada de un hombre ¿Por qué? Porque tú trabajas Y consigues lo que quieres Cuando quieres Cuando quieres Sí que yo estoy enamorado Pero si estoy bien seguro Como tu amor ninguno Porque cada vez que te miro Porque cada vez que te miro Yo siento el corazón Que se me sale Soy un desastre Y un loco por tu amor Tú eres sola en un millón Tú eres, eres lo mejor ¿Qué ha pasado en mí? ¿Qué ha pasado en mí? ¿Qué ha pasado en mí? Seguro que sí No hay nada mejor No hay nada mejor Porque el amor Tú eres sola en un millón Tú eres, eres lo mejor ¿Qué ha pasado en mí? 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 Seguro que sí No hay nada mejor No hay nada mejor No hay nada mejor Porque el amor Ch, 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 sí Ch, sí Ja, 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 ja Oh, nada más pienso en lo que puede ser Baby En el futuro, baby Porque tú eres única Eres la única para mí Para mí Para mí Tú eres sola en un millón Tú eres, eres lo mejor ¿Qué ha pasado en mí? ¿Qué ha pasado en mí? Seguro que sí No hay nada mejor No hay nada mejor No hay nada mejor No hay nada mejor Que confesión Si yo ahora en un millón Tú eres, eres lo mejor ¿Qué ha pasado en mí? ¿Qué ha pasado en mí? Seguro que sí No hay nada mejor No hay nada mejor No hay nada mejor Gracias por ver el video.